hola y estamos aquí todos hola 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 estamos aquí todo discoteca fotovoltaica dios santo que está pasando neones en la discoteca oye me veis me veis bien a espera tengo que cerrar esto vale se han cambiado hostia estoy en plan iluminada voy a hacer la misma coña en todos los directos parece ser bueno que está pasando me veo efectivo wonder haber habido un problema técnico en espera estoy como muy roja no a ver voy a apagar este foquito creo que es peor no a ver qué ocurre hostia pues mira creo que es mejor no usar focos un segundo voy a ver si ya puedo levantar esta persona horrible es que el astro sol es mi enemigo vale voy a entender voy a encender este foco vale por fin puedo estar en el directo claro que si no aunque ya sabes que ya los directos de youtube no 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 se libra nadie porque queda guardaico y todo qué bueno a ver que yo el vídeo pasado anuncié en el directo pasado anuncié un cambio de look que efectivo wonder el cambio de look se ha dado se ejecutado y no voy a dar el veredicto pero aquí está escondido vale porque porque lo grabé para el blog del domingo pero chica o sea la rebelión de las máquinas sabes o sea mi ordenador es que está en uvi está en la uvi y tengo el vídeo a medio editar porque realmente tío es que no puedo o sea no puedo mirad mirad que yo edito a la velocidad de la luz pero si el ordenador no me responde pues estoy aquí sudandeiro máximo entonces vais a ver el cambio de look en el directo de este domingo y en el directo en el blog de este domingo que ya os digo que está hecho está está sentenciado ya y este abuelillo es que me he hecho un peinado así como el rabino y queda como demasiado como se dice queda como demasiado impuesto no me sale la palabra tengo que ser raro de veloz con 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 mis adjetivos y aquí no hay magia de la edición pues me quedo trabada contenta con el cambio a ver todavía tengo dudas vale tengo dudas creo que no he elegido bien el tiempo a temporal el tiempo temporal donde me echo el cambio look porque bienvenidos al cambio climático va a hacer 27 grados en adelante de hoy en adelante hasta el fin de los días entonces a mí me suda no sólo el bigotillo sino las entradas vale entonces claro mujer rizada flequillito sudor pues a tu a toda la combi completa sabes se me van a encaracolar los peletes pero bueno sí que es verdad que tengo una dualidad porque os dije ya tú yo también estoy en crisis capilar marina i feel you te diría que quieras un cambio pues es que yo no sé cuánto me arrepiento la verdad pero bueno hay que maja dice mar que sepas que siempre me hago el flequillo por tu vídeo el estilo brilli brilli bardo muy bien me encanta lo tengo como vídeo guardado por si un día lo borras ostras es que es verdad que ese flequillo es yo creo que el que mejor puede quedar a todo el mundo no es el típico flequillo largo o sea como cuando te cortas flequi no y decís dejarte lo largo pues cuando te pilla ahí a mitad de camino creo que es la mejor opción dijo aquella que yo lo ha hecho y que no sabes si se arrepiente vale no bueno la cosa es que maravilloso empezamos el vídeo el directo con el mismo tema de conversación que el anterior creo que lo vamos a zanjar aquí y me puso un gloss mujer atrevida soy parece ser lo que pasa es que me lo he puesto como táctica a ver si soy capaz de dejar de hacer cada cinco segundos que me parece parece que me estoy tomando mi propia medicina vale porque estaba haciendo una pausa para no hacerlo porque yo todas las mañanas cuando me duermo hay un momento clave que es que no falla no falla de la sodita que se despierta y entonces empieza pues hacerse su lavadito matotino sabes que yo hago así quiero no ver porque yo sé que mi perra se chupa el culo vale lo sé pero no quiero verlo no quiero verlo y menos quiero oírlo no entonces yo estoy durmiendo que todavía no he despegado en mi despertamiento y entonces empiezo a oír y literal que es que me tengo que poner así por por las mañanas para para dejar de oírla en plan no puedo no puedo no 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 mi sodita es un ser de luz mi sodita no hace guerrerías no 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 hasta que hago así y ya ha dejado ese sonido infernal que me recuerda mucho a mis así que yo no quiero ser la soda chupaculos de vuestras vidas vale aunque vosotros sé que que queréis pero yo no quiero ser esa así que voy a intentar controlarme con los sonidos bucodentales bucales bucomucusales porque esto se llama mucosa no esto sino uy perdón por el sonido sino la mucosa en fin qué temas tan guays eh vamos a ver Nuria Díaz me dice hola carmenía para la ducha a usar la mascarilla del pelo que ya la venden en amazon cual la de cárcel maravillosa ojo cuidado es una mascarilla maravillosa pero luego si te vas a hacer ondas o rizarte el pelo creo que no mantiene muy bien los rizos pero eso sí te deja una suavidad o sea tu pelo pasa a ser un tobogán resbaladizo de sera maravilloso ¿qué ha pasado con el flequi? pregunto a todo el mundo escondidito aquí está para no hacer el reveal antes de tiempo que yo tengo mi vídeo preparado para este domingo ah por cierto hola porque se te ve naranja se me ve súper naranja no sé yo me estoy viendo aquí y me veo medianamente normal por me he pasado con el pronunciador estoy un palumposa lo siento no puedo hacer nada ya 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 hemos venido a jugar no se puede rectificar lo único que tengo aquí es un espejito de princesa y el gloss para pintarme el boquino cuando 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 se me quede todo aquí sabes en plan boca seca man en fin a ver mónica me pregunta para la operación de vista es cierto que tienes que estar un año sin utilizar lentillas y para nada a ver sí que es verdad que hay muchas técnicas dependiendo de tu dolencia ojil la mía simplemente fue miopía y tuve que dejar de usar lentillas los tres días previos a la operación así que así que no me espera perdona vale maica que es la que me ha dicho que estoy un palumpa me dice que cree que es la luz a ver yo tengo aquí un botoncito aquí he puesto luz neutra mejor esta luz a ver en decidme decidme qué tal esta luz creo que un poco mejor 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 chicas genial o sea esto es un ten content maravilloso vale aprendido para la para para futuras versiones voy a encender este foco también lo voy a poner así blanquecino para iluminar esta planta para esconder la persiana como ya sabéis en fin vale si todas me estáis diciendo que mejor que ya no parezco un un palumpa estupendo por cierto es que no iba a volver a hablar sobre sobre temas que ya acontecieron en el vídeo pasado a ver ya he hecho el sonidito y este y este pelo volátil a dónde se dirige pues a detrás de mi de mi rejilla a ver natiuski pregunta está sola con soda o tenemos a nuestro querido alfredo por ahí vosotros creéis a ver yo tengo mucha confianza y con 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 alfredo pero yo aprovecho para hacer director cuando estoy en plan solipendi porque no quiero estar condicionada de ningún tipo quiero estar aquí suelta radiante y yo que sé es que si no a mí me da mucha suena vergoña ponerme aquí a hablar con vosotras con el delante no, no, sí que es verdad que algún vídeo que he grabado está él pero luego le voy a ponerse los cascos ¿sabes? me voy a poner a jugar a tus cosillas ponte la caca y no me escuches a ver Marta, pregunta del millón ¿hay blog hoy? no sé si lo ha dicho ya pues seguimos con problemas técnicos pues he decidido hacer este directo porque estoy siendo lentísima editando el blog por temas logísticos ya llevo la mitad del vídeo hecho con lo cual queda prácticamente una semana para el domingo así que sí o sí va a estar subido como yo me llamo Carmen el blog del cambio de look para este domingo así que no preocuparse y de momento de momento hay directo a ver me estáis preguntando Carmen grabarás próximamente un vídeo sobre el lipedema tío fatal lo estoy haciendo fatal o sea os debo ese vídeo desde desde el principio de los tiempos colega sí lo tengo que grabar pero os lo tengo que grabar pero si queréis ya un adelanto o sea estoy súper contenta súper desinflamada súper indolorida iba a decir y todo gracias al todo gracias a esto lo he comentado en algún directo en Instagram al hospital Virgen de la Paloma es el hospital Viamed sí Viamed que está Viamed Virgen de la Paloma que es el único hospital que yo conozco que tiene una unidad propia una unidad específica y dedicada al lipedema que lo dirige el doctor Curro Millán que es majísimo buenísimo y que está totalmente implicado y dedicado a todo el tema del lipedema que no a la cirugía o sea para que os hagáis una idea la cirugía la liposucción para curar el lipedema es la última opción que se baraja con el tratamiento conservador que se da en el hospital con curro entonces es maravilloso porque puedes tratar el lipedema con muchas cosas antes de someterte a decidir si quieres pasar por quirófano y de verdad que lo que notas lo que ayudas al lipedema y lo que consigues es abismal os lo digo yo que empecé el 12 de noviembre del año pasado del 2022 y no puedo estar más contenta estoy súper feliz y todo con técnicas no invasoras sabes con cosas de a pie súper contenta os repito hospital vía med virgen de la paloma es el único hospital que yo conozco que tiene su propia unidad del lipedema y ya os digo curro millán maravilloso chapó y os lo recomiendo mogollón perdonad la auténtica cuesta 30 ah la auténtica cuesta ah vale estáis hablando de la mascarilla cárcel tengo un ojo he visto 35 euros y he dicho esto que corresponde al lipedema o a la mascarilla de cárcel pues sí a ver perdonad Laura G pregunta ¿cómo conociste a tu churri? os vais a mudar juntos besitos corazón esto es como muy de Telecinco qué horror qué horror perdón castigo castigo pues a ver creo que ya se nota lo sabéis o no no lo sé pero sí Alfredo y yo estamos viviendo juntos la verdad que era una absurdez mantener dos pisos en Madrid con los alquileres que estábamos pagando cada uno o sea al final estábamos todo el santo día juntos porque somos un poco pesaditos un poco pili mili mili pili y la trini que es la soda entonces pues sí decir vivimos ya no sólo por tema logístico y por tema de ahorrar dinero sino porque pues estamos subidos en el carro del amor entonces es maravilloso y la verdad que súper contentos con la decisión nos llevamos súper bien ya os digo que antes de vivir juntos pues pasábamos prácticamente todos los días juntos que no es lo mismo evidentemente pero se huele se intuía que esto pues iba a salir bien me refiero a lo de vivir juntos y así está siendo no tenía ninguna duda vaya y nada pues muy contenta de haberle traído mis lares que consejito del día siempre que tengáis pareja siempre traerlo con vosotras o sea porque tu casa tus marvas sí sí es mejor eso que adaptarte tú a no sé no sé yo estoy orgullosa con mi con mi decisión y creo que os lo he contado un montón de veces nada conocí a Alfredo por Tinder sí sí o sea hablé con o sea de hecho lo estuvimos hablando ayer que hicimos match un martes yo volviendo de trabajar en autobús nos tiramos todos el martes hablando el miércoles quedamos y desde ese miércoles hasta el día de hoy ha sido todo amor eterno y maravilloso o sea es esta frase que dicen en plan donde no es no es y donde es es pues esto fue fácil sencillo directo y comprometido desde ese mismo martes que nos conocimos de verdad así que estoy súper súper feliz porque porque pastelosamente no he encontrado a mí media naranja porque yo soy una naranja completa pero he encontrado pues un compañero bueno qué pedante ¿no? in love vamos a dejarlo ahí a ver a ver a ver a ver esa Carmen aquí tu futura peluquera ay tomada no me metas presión por favor pero si si tú insistes que he recibido algunos mensajes de peluqueras muy muy indignadas con respecto a mis opiniones agradezco Tamara que tú te lo tomes con humor y que encima me quieras me quieras llevar al lado oscuro contigo caeré caeré acabaré cayendo porque todo el mundo sabe que el lado oscuro siempre es más divertido que el lado de la luz pero déjame déjame mi tempito que me lo piense a ver Asuka Spark hay una muchacha que vive en Japón que descubrió que tenía el Ipedema y lleva batallando unos años con el tema sí sé quién es Asin Doyle sí 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 sé quién es además me acuerdo que sacó el Ipedema hace años cuando no tenía ni idea de su existencia a ver Silvia Cárcamo dice Carmen te he preguntado millones mierda mierda aquí hay bronca te he preguntado millones de veces sobre aquella dieta método que seguiste pero que nunca contaste decías que te iban permitiendo alimentos a medida que pasaban las semanas puedes contarnos ¿sabes qué pasa? que es que este tema es un tema un poco controvertido hablar de este tipo de cosas no soy quién para decirte porque al igual que yo he probado 50.000 cosas me ha funcionado esto que es un método más psicológico que otra cosa porque yo no tengo ningún problema con adelgazar engordar todo me lo provoco yo a veces estoy más gordita porque me hincho a comer y cuando como sanamente y majamente pues consigo adelgazar entonces mi problema era más en la cabecita con el tema de las ansiedades los atracones gracias a Dios nunca nada más serio que ponerme que comerme medio mercadona ¿sabes? gracias a Dios ahí se acababa la cosa bueno el remordimiento ahí estaba pero me refiero que nunca he llegado a sobrepasar límites de conductas de conductas fuera de comerme 70 bollos ¿vale? entonces la cosa es que nada pues yo traté esto con una psicóloga especializada en nutrición que cuyo mensaje que yo le di fue mira o sea yo primero quiero bajar unos kilos porque había engordado 20 maravillosos y jugosos y salseantes kilos lo siento yo no me veía bien entonces yo quería adelgazar pero quería adelgazar de una manera hiper mega lenta donde empezara pues sí evidentemente con una dieta bastante estricta porque necesitaba bajar 20 kilos pero que a medida que fuera alcanzando pues mis objetivos yo quería que me metiesen todos los alimentos del mundo porque yo no quería volver a oír de alimentos prohibidos ni mierdas o sea yo quería ser ¿no? como muchas veces hemos dicho quería ser una persona normal que come de todo sabes que un día se va al cine y se pone hasta el culo bueno no hasta el culo pero come palomitas come golosinas otro día se va a hacer una excursión y se come un bocadillo tío una persona normal ¿vale? porque yo solo conocía dos estados que es estar a dieta en plan súper restrictiva o estar poniéndome como el Kiko porque mañana me iba a poner a dieta ¿no? entonces yo quería la normalidad ya sabéis la palabra más odiada en el siglo en el que estamos no digo el siglo porque a veces tengo esquizofrenia mental y no sé en qué siglo vivo así que lo dejamos ahí pero sí una persona normal entonces yo te aconsejo que si tienes que si quieres mejorar algo de tu vida que lo hagas ligado si quieres a una psicología mental no va a ser psicología física o sí sí psicología y nutrición y tuya será la victoria ¿vale? vale no me quiero centrar en estos temas de dietas y alimentación y tal porque prefiero no meterme en estos berenjenales ya os digo que yo me puse un objetivo lo cumplí hace o sea llegué a él hace un año y ahora por fin estoy gozando de las mieles de la dulce victoria que es gozar los privilegios de ser una persona normal comiendo por eso hay algunos comentarios que me ponen un poco nerviosa cuando comparto en blogs que me voy al cine con Alfredo y me como un montón de chucherías o que de repente pues hago algo súper rico de cenar una lasaña un no sé qué y es gente y entonces recibo comentarios como uy eso no deberías de los deberías los deberías no amiga déjame en paz ¿vale? entonces estoy realmente muy contenta de llevar una que está conectado Malbert por favor tío eres un grande o sea llorando con tus putos vídeos llorando espera si me está insultando yo lo estoy aquí alabando ¿sabes? que no hombre no a ver mejor no meterse en berenjenales de alimentación que para eso ya está el intrusismo laboral de croquetas no me río ahora no me río Malbert déjame no me metas presión no oye por favor todo el mundo a ver los vídeos de Malbert que son unas risotadas de las buenas eso sí tío tómate la vida no Malbert sino tú que vas a ver a Malbert ve para tomarte la vida con graciosidad y y y y guaserío ¿vale? o sea es que la vida no hay que tomar sea tan en serio de verdad así que nada te mando un besazo enorme que ilusión por cierto te recuerdo un vídeo tuyo inciso ¿vale? que creo que es la intro con la que más me reíde en la vida que es que se te había roto como un piño ¿no? porque abriste una lata con el piño mira tío o sea por favor refrescame la memoria cuál era ese vídeo porque es que creo que me lo tengo que poner en modo bucle en mis momentos difíciles porque creo que de verdad que ha sido el vídeo con el que más me he puto reído de la historia o sea llorando de verdad Malbert el mejor para unas buenas risotadas vale pues lo dicho como dice Malbert vamos a zanjar el tema este que aparte de ser un poco rollo chico no vamos a hablar aquí de si me como yo de lo que me como y lo que me dejo de comer y vamos a pasar a otras cosas más interesantes como no sé a ver voy a leer el chat dice dice Moonlight ¿tú crees que algún día Malbert se partirá el cuello cuando salude icónicamente con su ola chocho? hombre yo creo que después de cada vídeo hay hay unas sesiones de fisioterapia bien metiditas como gastos en la declaración de no de la renta no del IVA ¿sabes? hombre más le vale porque hostia tío menudo flexibilidades estoy sudando o sea me he puesto súper nerviosa de repente aquí con con la élite en mi en mi directo pero bueno Marina me pregunta que si con coches avecina hermanita de Soda a ver pues es que ya sabéis que sí en teoría iba a tener Soda una hermanita lo que pasa es que de repente hemos adoptado ¿sabes? a un mendrugón llamado Alfredo entonces de momento la hermana de Soda ya sabéis hermano nunca momento pintalabios mi no desear pues se va a postergar cuando pues decida y pueda yo permitirme una casa más grande con pastos verdes que cada día estoy más cerca vale cada día estoy más cerca de ojo porque yo hablo de tener un una casa grande con jardín en mitad de la nada y vosotros recordáis los que hayáis leído mi libro aquí autopromo que mi padre cuando tenía yo como 12 años hizo una premonición sobre mi futuro y estoy caminando hacia ella vale o sea la premonición acerca de mi futuro constaba de un rancho un rancho ya sé que un rancho no es muy madrileño pero ¿me entendéis? una casa en las afueras con tierras muchos hijos ahí creo que mi padre tuvo un lapsus vale hijos vamos a ponerlo como perros muchos perros y mucha retención de líquidos y tobillos hinchados o sea matame camión porque ahí que voy ahí estoy yendo entonces miedo me da o sea soy capaz de quedarme en la capital para que no se cumpla la profecía pero bueno esa es otra historia a ver se me cae el bracito este voy a bajar un poco la lucecilla ¿no? ¿cómo se baja esto? ¿soy nueva yo en esto? parece ser a ver no así la estoy subiendo la estoy bajando en fin Gemma Padín pregunta ¿cómo os metéis dos en ese piso que ya estabas justita tú sola en cuestión de almacenaje? Gemma la vida no es solo almacenaje ¿vale? hay que vivirla y hay que saber las limitaciones que tiene una ¿quieres pagarme? págame tu un pisito más grande muchacha págamelo y yo me voy es que me hace mucha gracia un poco cuando cuando se dice tan ligera en plan pero ¿cómo podéis vivir ¿cómo puedes vivir en un piso más pequeño? o sea ¿cómo puedes vivir en un piso tan pequeño? chica págame tú uno más grande ¿sabes? o sea no sé las circunstancias de la vida si fuera más fácil oye pues ojalá me pudiera yo mudar a un palacete ¿sabes? pero no puedo alerta spoiler no puedo así que de momento esto es lo que hay los directos de la chat mi cosa favorita qué maja como si hubiera 50.000 y solo ha habido dos pero bien 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 a ver yo en pro estoy en pos en pro en pos estoy de que esto sea algo así pues muy 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 habitual y gocemos un poco de las cagadas sin escapatoria que voy soltando por aquí así que nada Celeste Reap me dice hola Xatu estoy en la oficina y me llega la notificación que estás en vivo y muero de la emoción miles de cariños desde Neuquén Patagonia Argentina toma ya Celeste un saludo muy grande para ti y no te preocupes que este directito se va a quedar guardado para que te lo goces de camino a casa o cuando tú gustes vale así que ponte a trabajar que te van a pillar y no merezco la pena vale te lo digo de verdad Moonlight dice en Madrid te cobran mil euros por respirar en el en el Chuepes no sé qué es el Chuepes pero sí efectivamente o sea ¿por qué vivo en un estudio tan pequeño? pues amiga pues porque es que Madrid es tan caro y eso que yo vivo a las afueras de Madrid o sea no me quieren imaginar si me adentro en lo que viene a ser el 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 centro el epicentro de Madrid o sea de verdad locurón a ver ¿qué me decís? al final se solucionó lo de tu casero volvió con su chorbi claro por eso yo estoy aquí se solucionó se solucionó volvieron juntos y pues aquí estaré hasta su próxima crisis ¿sabes? miedo me da hablo bajito porque su oficina está abajo es que yo estoy rodeada rodeada de orejas hay mucha ropa tendida aquí cerca pero bueno joder no estoy cumpliendo no lo estoy cumpliendo me estoy poniendo nerviosa me he perdido mucho cotilleo no me salió notificación no, no te has perdido mucho cotilleo esta acaba de empezar el salseo está todavía serviéndose en bandajita de plata así que nada hagan sus preguntas no, no iba a decir y lloraré yo las penas de la encrucijada que voy a tener yo aquí leyendo comentarios y luego no sabiendo cómo salir de ellos ¿sabes? pero bueno pues a mí me encanta ese estudio para mí lo quisiera a ver yo estoy súper contenta ¿sabes? de hecho no siento que estemos muy apretados sinceramente o sea sobre todo ahora que viene el buen tiempo con la terraza y demás yo estoy muy contenta además creo que se te hace en pequeño el espacio cuando la persona en sí lo hace pequeño ¿no? en plan hostia no me lo quiero cruzar tantas veces o sea no sé creo que el amor es muy ciego ¿no? y estoy muy iluminada no me gusta no me gusta a ver voy a bajar un poco la luminancia como vuelve a hacerlo como vuelve a hacerlo ¿eh? de verdad una manita abajo cada vez que haga de verdad ¿eh? ¿compraste la planta de los preservativos? no tío no compré bueno bueno el poto el poto eso está creciendo que ya lo tengo que redireccionar por encima de la aerocondicionada y de todo porque le están o sea los colgameles le están creciendo a velocidad de la luz quiero hacerme con la planta preservativo o sea la planta de los preservativos es maravillosa ojalá vuelva a encontrar la planta escrotal la planta de los huevecillos y ya tener la combi completa la verdad así que volveré volveré a ver al vivero a ver si lo encuentro y ya y ya comentamos es que no cuido es que no cuido hola Shatu actualización de las bragafajas que me recomendaste ¡eh! una maravilla me siento recogida en mis carnes ¡ja! que guay Victoria claro a ver es que muchas me habéis preguntado por mis bragafajas estas maravillosas que compro en internet oye pues muchísimas gracias Victoria por dejar aquí constancia de que te han gustado a que te recoge bien la triponela es que eso es un muro de contención maravilloso que se te braga que se te marcan un poco las costuritas en el culillo bueno mira yo ya tengo acostumbrado a todo el mundo a que se marque la braguilla no pasa nada pero oye mi michelada está bien sujeta y yo contenta Celia Monti pregunta ¿los horarios de Alfredo son compatibles con los tuyos? ¿madruga mucho? pues hay veces que madruga mucho yo me siento muy mal al respecto viéndole marchar a altas horas de la madrugada pero luego otros días está de pingo aquí hasta por la tarde así que nada nada está muy igual sus horarios la verdad que como son muy son muy divertidos en plan hoy uno hoy otro pues oye se hace divertido Victoria dice que las bragas le recogen hasta sus malos pensamientos claro que sí es que una buena braga faja te digo yo que te recoge hasta lo que no está escrito Sergio sin apellidos hace una pregunta muy jugosa que es hola Shatu ¿qué tal tu relación con It Cosmetics a día de hoy? el otro día que ordenabas los cajones del baño había unos cuantos aún pues mi relación es nula en varios sentidos el primero de todos es que bueno hoy me he echado un poco de corrector porque me han salido un poco unos granillos reglosos pero ya no me maquillo o sea no me he hecho base de maquillaje con lo cual no me pongo sus productos por eso digo que por un lado es nula y por otro es que me han borrado de la faz de la tierra creo que no quieren saber nada de mí y y han corrido un estúpido velo conmigo si han hecho un tabula rasa en plan ¿quién es Shatu? ¿quién? la nada ¿nadie? ¿cuándo? nunca pues sí no pasa nada bueno lo que fue fue y lo que no tuvo que ser pues no fue y ya está pero bueno cero rencores siempre smiley que no hombre que no que sí que no cortamos cortamos me fascina si eres una amiga virtual ay tía muchas gracias Beatriz en serio que sepáis que para mí vosotros también sois muy bien de amigos virtuales yo creo que por eso llevo muy bien todo el tema este como de la de 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 la soledad y es que nunca o sea es que como como una persona se puede sentir sola teniendo a a gente tan tan maja como vosotros ¿no? pues yo creo que ese es un un punto clave en en todo esto la verdad eh un viaje a Tailandia ¿qué te parece? uy rus 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 Tailandia ahora mismo que es que acabo de ver el primer episodio este Rodolfo Sancho ¿cómo se llame? ¿cómo se llama? Sergio Sancho eh ¿cómo se llama? Sancho el descuartizador ups sin querer muy fuerte muy fuerte esperaré ansiosa el vídeo de Marta Caballero para comentar porque ha habido dramita ha habido dramita de publicado se han marcado un yo han publicado el vídeo por la mañana o sea el primer episodio y luego han visto algo que mis ojos de elfo no han visto y han dicho corta 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 han reeditado algo que no se sabe qué aunque yo he visto un corte se han dejado un frame negro ojo de editora lo ha visto sí sí se han dejado un frame negro es decir que justo no en ese minuto han debido de cortar algo y luego lo han vuelto a emitir Daniel Daniel Sancho ojo de editora paloma blanca a este ojo no engañas hoja de loca no se equivoca hoja de editora no se acepta rima pero tú me entiendes muy fuerte lo he visto he flipado un poco con la actitud del por siempre actor que hace cura que es el padre de Daniel Sancho que yo solo lo recuerdo en mis largas tardes de tener novela española con mi madre donde ese actor solo hacía de reverendo o sea por favor que alguien me lo niegue reverendo padre he flipado un poco con su actitud o sea como tratando el tema en plan como como si estuviéramos hablando en plan bueno sí mi perro se hizo pis en el pasillo que le íbamos a hacer en fin cuando se lo conté a mi mujer pues claro pues bueno sí dijo vaya se ha hecho pis el perro no sé no sé no sé no sé pero bueno el documental está en HBO solo ha salido un episodio y no 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 comentarios dice Beatriz el padre seguidor de Cristo y le salió un hijo demoníaco esto también es un verenjenal es que yo me lío es que yo me lío porque estoy aquí de chachara con mis amigas tomándome una cervecita invisible y entonces a mí me sale hablar de cosas políticamente incorrectas pero es que estamos aquí charleta entre amigas y yo no soy poseedora de la verdad de nada si yo soy la persona que menos sabe del mundo pero estoy aquí hablando con mis amiguis entonces que no se me tome nada en cuenta de lo que vaya a decir ¿vale? eso de antemano que quede claro estamos aquí charletas incongruentes claro lo ves es que todas todas os habéis tragado las telenovelas españolas con vuestra madre y habéis visto que solo hacía de cura este hombre entonces es que está muy mal interpretar cosas en las que no crees fui al pez tortilla por tu recomendación y no puede y no puede faltar pasar por ahí cuando bajo al centro ojalá verte por ahí algún día ostraz ostraz es que como hilo ostraz el pez tortilla tenéis que ir hay bastantes franquicias bueno bastantes creo que hay tres en Madrid pero que locura de sitio está especializado en tortillas que van haciendo al momento también hay unas croquetas muy ricas pero es que las tortillas que van haciendo en plan de trufa con con queso con parmesano con rúcula con tomate caramelizado con cebolla con no sé qué o sea locurón las tortillas del pez tortilla de verdad sé que ahora mismo tiktok es una fuente de millones de sitios de tortillas que no se engañan ese sitio es el mejor el pez tortilla mira un mensaje un comentario que me gusta mucho de Lorena que dice hay que volver a aprender a hablar con más libertad un poco ¿no? un poco se me cae el moquillo maquillístico porque me he maquillado me he maquillado señores mira mira que pestañitas ya por fin me puedo maquillar los ojos después de de un mes de la operación así que estoy muy contenta y me estoy viendo demasiado iluminada no puede ser bajo un poco los brillos es que me veo muy iluminada a ver me veo muy blanca tío por favor camarita camarita que me ha gastado un pastizal en ti a ver contigo hasta las cervezuelas virtuales saben a mau verde sin gluten ole ya eh porque mírame mírame yo aquí no tengo nada solo tengo un glosecito que ya claro tanto palique se me se me ha borrado ahora me lo pongo luego me da la vida este directo porque estoy mala y estoy aprovechando la baja para ordenar la casa y esto me está entretiendo mucho ay laia pues mejorate espero que no haya sido nada y me alegro me alegro porque sé lo que es ponerte un podcast que te acompañe en tus quehaceres porque básicamente es lo que hago yo siempre y la verdad que lo es eso es otra de las cosas por las que siempre me he sentido súper acompañada y súper cómoda en la soledad porque nunca me he sentido sola oye me pongo mi todopoderosos me pongo mi mimi me pongo mi marta caballero me pongo lo que sea y me siento yo parte de la vida de los demás entonces ayuda mucho ayuda mucho si tenéis vosotros los problemas ni yo que sé os sentís solos y tal escuchar podcast o cosas te sientes parte de algo la verdad pues yo tenía que plantar unos tomates en la terraza y aquí estoy procrastinando oye llévame contigo a la terraza hombre y plantamos y me das unos truquitos que eso sí yo tengo un mango un aguacatero y un poto pero intentaba plantar cherries y chica que no me tira que no me tira que ahí no sale nada o sea yo ya no sé qué hacer algún concierto de viaje a la vista pues mira sí tengo un concierto que todavía no existe solo existe en mi imaginación pero quiero estoy ahí al quite a ver si la guitarra de la fuente saca un concierto porque quiero ir a verle Luis Miguel se ha convertido en una quimera o sea yo soy mucho de aquí y luego no hago nada vale entonces Luis Miguel es que es que no o sea no voy a ir a ver a Luis Miguel y viajes pues sí ya tengo planeado mis vacaciones playeras veraniegas y y me voy a la manga con toda la familia he ido a la pesquipandi y luego como siempre me voy con mis amigos del cole que nos vamos también a la playa que nos vamos a Cádiz de este año así que súper contenta y y feliz y feliz a ver Nuria Labrador me dice a mí me salvan tus vídeos presentes y con mirada al retrovisor de tu cuarto verde de los madrugones para ir a la radio a las 5 menos 10 qué dices colega qué fuerte o sea no solo porque te ha remontado a los vídeos del cubículo verde sino porque hostia a la radio a las 5 menos 10 bueno mira gracias a ti otra cosa que hace que no te sientas sola cuando tienes que madrugar a mí me pasaba cuando iba a la universidad que tenía clases a las 8 y media y me tenía que despertar a las 5 y media porque evidentemente loser iba en transporte público y tardaba dos horas en ir y claro era como tío todo el mundo estoy durmiendo todo el mundo está durmiendo y estoy aquí súper mega sola entonces me ponía la radio y el buen rollo esas locutoras y locutores que siempre tienen como pues eso esa voz de llevar despiertas la vida entera pues me acompañaba en los despertares y una vez más pues no me hacía sentir sola a las 5 de la mañana es que ojo ojo a los trucos mal carmen mal rita me dice ibas a la europea no a la europea pinta y colorea sí pero para mí para mi tranquilidad mental diré que sí fui a la europea universidad privada donde las haya a estudiar audiovisuales congratulada estoy porque salí con aparte de muchas oportunidades muchos contactos y habiendo toqueteado todas las cámaras había así por haber y para justificar como digo y tranquilizar mi conciencia diré que entré a la europea con mis bequitas bajo el brazo y pagándome los últimos dos años yo solita vale es que parece ya no es que retiro lo dicho es que hay veces que tienes que como que justificar que hayas tenido determinadas oportunidades ¿no? pero bueno ya no sé sí lo he acabado de hacer pero sí bueno es que los prejuicios de la gente me ha sido una privada un niña de papá tal es como bueno sí o no depende de cómo lo quieras ver pero sí de hecho tengo que confesaros una cosa y es que os lo voy a enseñar porque esto me hizo muchísima gracia porque efectivamente os he perdido un momento de vista ¿vale? pero a ver si lo encuentro me estoy metiendo en mi Facebook pero es que tenía una foto maravillosa de mi época de mi época en 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 la europea que es buenísima porque lo vais a entender ahora si la encuentro por favor dime que sí dime que sí un segundito sé que esto es horrible 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 pero va a merecer la pena ¿vale? lo juro lo juro lo juro ¿dónde está? ¿dónde está? os prometo que merecerá la pena ¿vale? un momentito aquí aquí lo he encontrado espera os voy a hacer una foto porque ya sabéis que esto de la cámara espera os voy a hacer una foto mira o sea como digo siempre se ha dicho que la universidad europea pinta y colorea ¿no? pues me acuerdo efectivamente estos eran mis compis y yo a ver porque no enfoca mira Lucas no enfoca oye mira ¿y qué estábamos haciendo en la universidad? pintando y coloreando literal o sea la europea pinta y colorea y aquí la prueba pintando y coloreando yo he ido a privada y aquí dinero no tenemos jajabecas y sudor y lágrimas de mi madre sí, sí a ver hay casos y casos evidentemente o sea yo sí que es verdad que tuve ayuda de todas partes o sea yo me curré una beca o sea tuve mi descuento luego sí que es verdad que mi padre era profesor en la universidad europea pinta y colorea mi padre hacía pinturitas y colorimetrías pues créeme que no era un hueso pues entonces yo tenía pues mi tenía oportunidad de asistir también con otros descuentos etcétera y luego pues se acabó el chollito y me tocó ponerme a trabajar pero bueno que tampoco estaba yo trabajando en la mina ¿sabes? o sea que fin de la justificación a ver yo he ido a la privada porque mi madre pudo pagármelo y como venga alguien y juzgue licorostias cada uno coge las oportunidades que se presentan pues sí la verdad que sí Marga pero evidentemente me quedo en blanco Lucas qué majo cuánto tiempo que es de él qué tal está pues nada Lucas está ahí con sus negocios máximos el tío es un triunfador de la vida soy igual de majo de guapo de todo o sea a ver Lucas sé que en este canal tenéis muchísimo cariño realmente a todas mis amistades recordáis muchísimo a Eugenia recordáis muchísimo a Lucas a mis hermanas o sea yo os lo agradezco un montón y me hace muchísima ilusión que os acordéis de ellos porque porque bueno es gente muy importante en mi vida y siempre es un gusto que os acordéis ¿dónde está la soda? la soda está en el Sofin está en el Sofin haciendo pues su siesta número 14 siempre digo 14 pero es que realmente siempre lleva 14 siestas este directo creo que se está viendo con muy poca calidad no lo sé me estoy rayando estoy muy a oscura voy a subir ya la presión a ver ¿por qué hay tanto grano? ¿por qué hay tanto grano? no señores estoy enfadadotis voy a intentar hacer una cosa a ver si puedo creo que no pero a ver un momentico a ver si yo hago esto ¡halo! vale, vale entonces creo que lo voy a poder subir de calidad esperanza esperate hdr ¿qué es esto? estoy tocando opciones de la camarita en directo ajá un momento porque lo voy a poner en ¿dónde era esto de la cálice? aquí lo acabo de poner en 4 ultra mega K no sé si se ve bien ¿qué me decís? se ve de 10 se te ve estupenda ¿seguro? es que veo mucho granito por aquí me pongo nerviosa vale que se ve perfect marichotzo vale milagros vale, vale lo dejo lo dejo lo dejo se ve perfecto ok vale así lo dejamos he subido la presionista para que no sea tan horrible esto me da top y bueno vale ya paro de tocar ¿sigues con la idea de comprarte tu piso? ¿te gustaría comprar en el que estás? no yo no me compraría este estudio porque evidentemente está bien para vivir un rato pero quiero un poquito mi privacidad pues sí estoy muy en mente con lo de comprar lo que pasa es que todavía pues es un pequeño sueño pero ya va siendo un pequeño sueño ya no es tanto un gran sueño y una quimera ya se empieza a materializar un poco pero todavía le queda todavía le queda pero lo importante es que se empiezan a fraguar los cimientos aquí y eso es lo importante a ver que Blink me está reposteando todo el rato el mismo mensaje y no la estoy haciendo ni caso y muy mal me acuerdo de tu habitación con Pink Floyd el tren que pasaba te envío mil besos desde Chile te veo hace mil ostras total si te acuerdas de la Renfe y las paredes verdes eres una auténtica de corazón que fuerte la Renfe que pena que pena me dio dejar esa casa la verdad bueno la casa de toda mi vida en directo nunca se va a ver en Super K pero en el vídeo después se va a ver hasta los poros dale tranquila muy bien que se me vean las pequitas mira que pequitas falsas que me he pintado me voy a echar un poco de glosesito que se me ha perdido aquí la magia el jugo a ver Carmen no es broma tienes algún código de YesStyle justo iba a hacer un pedido hoy pues sí sí que tengo código y de hecho están en cualquier vídeo cualquier vídeo de YesStyle en la cajita de descripción aparte de los links a los productos que he enseñado siempre está el código así que métete en cualquier vídeo mío y lo encontrarás perdón ahora eso sí me tenéis que avisar de una cosa que es terrible cuando te pones un gloss que es que de repente empiezas a hablar y hay veces ah mira este no lo hace maravilloso este es de Fenty Beauty de Fenty cream algo cream se llama candy milk este está guay pero hay otros que hablas y se te quedan y líos líos de baba espesa por favor no se puede no se puede no se puede espera truco ay a ver vivir en Madrid es autodesvivirse total un poco la verdad un poco pero bueno es lo que tiene la verdad es que yo no sé qué hago aquí bueno el bucle el bucle cómo van los botes de galletas y chucherías siguen llenos pues sí pues sí ahora siguen llenos con los mismos productos de aquella vez amigo eso es otro cantar eso es otro cantar porque ha habido ha habido renueve ha habido renueve pero oye todo en su justa medida maravilloso una lengüita por la noche un chocolatito todo todo se puede en esta vida todo y por qué o sea estos pelos de dónde salen a ver este pelo no corresponde a este lugar vete para atrás recuerdo cuando hace millones de años habías hecho una quedada con los que te seguían a una cervecería que te encantaba y donde llevabas a tus citas porque era zona segura jaja piensas en hacerlo again ostras total ¿os acordáis de la quedada de Chatungera en el Iris Rover en Avenida de Brasil esa fue esa fue maravillosa pues no la verdad que eso lo organizó Isa por mi cumpleaños cuando cumplí 28 decidimos que bueno que sería una buena oportunidad para hacer una quedada cervecera y chulísima y la verdad que fue increíble hay un vídeo al respecto que lo podéis ver que es brutal o sea me ayudaron todos mis amigos a grabarlo y bueno fue súper especial sí que es verdad que hace muchos años se llevaba mucho lo del meet and greet vamos a quedar para conocernos no sé qué y como que ha caído un poco en el olvido hostia de hecho es que para mí también lo había como me voy a quitar los abuelitos estos de rabino había también desaparecido un poco de mi mente hacer una quedada pero la verdad que que molaría ¿no? seguiría siendo una quedada cervecera o una quedada gin toquera o una quedada cafetera cervecera yo sigo sin gluten porque ya empezamos a cuidarnos no estamos tan locas como antaño pero seguimos siendo la dulce dama de la dorada cerveza por siempre de verdad que pesadilla me lo digo a mí misma es que si no habéis estado presentes al principio del vídeo es que estoy intentando quitarme la manía del vale es un poco desagradable a ver a ver qué decís podríamos hacer un grupo de meetup de seguidoras satungueras ostras tía Rita pues si me explicas esas moderneces del meetup pues yo encantada de la vida pero no me manejo en estos terrenos yo propongo la gira satunguera en una ciudad cada finde y quedada cervecera ostras Marga pues sería la clave en plan yo digo a qué ciudad voy vosotros los ciudadeños decís dónde quedamos y allá quedamos ¿sabes? en un trolley en una roulotte como dicen ¿no? a run the world pues no estaría mal ¿eh? sí meet and greet con la chat y Alfredo jaja te imaginas ¿no? en plan en vez de con mi madre Margarita seis dedos con Alfredo ahí repartiendo repartiendo castañas no sé por qué he dicho eso pero bueno a ver mmm una paloma una agüita del tiempo ¿quieres que hagamos una quedadita de agüitas del tiempo? o sea ni siquiera fría ¿eh? ojo ojo no te no te despendoles demasiado ¿eh? que no hombre no que aquí mi hermana es igual ¿eh? o sea salimos a a cenar a lo que sea y todo el mundo un Esti una Coca-Cola un no sé qué mi hermana una agüita sin gas por favor y del tiempo y es como venga boom sé más divertida sé más divertida pero se respeta aquí ante todo se respeta el agüita sin gas y del tiempo acabo de llegar esta es muy guapa voy en la línea 6 de metro muriéndome Carmen ostras Irú un beso muy grande recordamos todos mi anécdota en el metro de la línea 6 no nos acordamos ¿verdad? bueno pues ya estoy yo aquí para recordároslo o sea ya sabéis que yo hace mucho tiempo colgaba vídeos que donde contaba pues un conjunto de anécdotas que me habían pasado o con determinada gente o en un sitio concreto y demás ¿no? las famosas tertulias domingueras y tengo uno que es buenísimo el disfraz sí tengo una unas tertulias domingueras que son mis aventuras en el transporte público donde cuento todo lo que me ha pasado en el subsuelo ¿no? y hay dos muy buenas que evidentemente una es la del disfraz que solo a mí se me ocurrió disfrazarme de yonki y todo era perfecto y maravilloso hasta que volví de la fiesta de disfraces a mi casa claro imagínate un disfraz de yonki a las 10 de la mañana a las 10 de la tarde con tú con actitud de persona cívica y normal no pasa nada es un disfraz es un mero disfraz ahora ese mismo disfraz a las 6 de la mañana donde ya estás metidita en el papel pues como que no mola encima bueno si hubo un episodio un episodio que la gente realmente creía que era una yonki ¿sabes? porque es que se me cayó una jeringuilla con cositas en el mes que era todo atrezo ¿vale? o sea era bueno en fin pero esa no era la anécdota pero todo es de coña ¿vale? o sea yo lo máximo que he hecho en mi vida con el tema drogadictil fue fumarme un porro orégano todo el mundo lo sabe ¿vale? no mi anécdota en la línea 6 fue otro día que volvía yo de la manguita del mar menor no otro día que volvía yo de fiesta porque yo la verdad que antes hay gente que no se lo cree hay gente que me ve ahora claro acostándome a las 9 y media y no se cree que yo la he liado muy parda por Madrid pero creerme que prefiero que no me creáis ¿vale? pero bueno en ese hipotético caso en el que la chatu fuera fiestera pues yo cogí el metro a las 6 de la mañana me monté en la línea 6 a día de hoy no entiendo por qué me monté en la línea 6 línea circular circular de Madrid porque esa línea no va no va a mi casa con la mala suerte de que chacho pues me quedé dormida y repito como la línea 6 es circular pum 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 de repente me levanté así como de un susto propio ¿sabes? eran las 10 y media de la mañana o sea estuve cerca de 4 horas dando vueltas en la línea 6 dormida y no sabía dónde estaba en plan ¿quién soy yo? ¿sabes? terrible pero no os preocupéis por mí no me robaron nada solo me sustuvieron la cabeza sustuvieron ¿vale? eso fue lo único que pasó pero sí maravilloso maravilloso la línea 6 no estamos solas veo que a muchos eso se ha pasado la línea 6 nos acompaña es el día de la marmota o sea el día de la marmota puedes pasar tu resaca ahí dentro y luego salir a la luz del sol del día y decir oye pues que una nueva vida comience ¿sabes? una nueva oportunidad claro que sí me acuerdo si nos acordamos también de la persona cortándose las uñas con un corta uñas lanzando y proyectando en plan los mejillones a todos a todos los que estábamos sentados o sea que estábamos así porque claro los disparitos de ese mejillón que una pregunta ¿por qué cuanto más mayores mayor eres más gordo más gordas son tus uñas ¿no? o sea yo he visto personas mayores que no tienen huevos a cortarse las uñas de los pies diré un segundito me está escribiendo mi amor eterno vale un segundito que ha llegado ha llegado el don me pillas aquí en mi town del directo ¿el qué? ah el directo el directo maravilloso bueno vamos a correr un tupido de las imágenes que es mi vecino que se quiere unir al directo ay que me pongo nervioso ¿lo ves? por eso por eso grabamos en soledad pensaba que no tenía llaves si si me habéis visto que he abierto yo la puerta no oye ¿sabes lo que puedes hacer super guay? sí ¿puedes irte? no puedes sacar puedes sacar a sodita y dejarme un ratito dicen por aquí que te pongas los cascos luego luego se ponen los cascos ¿podrías decir el tono de tus extensiones? please no tengo ni idea pero en los vídeos donde de Shein donde donde me las he pillado repito en la cajita de descripción están todos los links y por ende todos los tonos ¿vale? que todo el mundo te saluda Alfredo saludos para todo el mundo saludos para todo el mundo no sé si la habéis oído que moja Carolina dice tu cara tu carita iluminada cuando llega el churri claro que se te oye hombre ¿se le oye o no se le oye? es que el chat le oímos Carolina Ortigosa ha dicho que te te oyen y te huelen Alfredo te oyen y te huelen marchese marcha adiós guapo chao muy bien se lleva la basurita venga hay que me pongo nerviosa me puse súper nerviosa bueno ya está ya está podríamos preguntarle cosas y él contestar desde la distancia ojo cuidado el plot twist y las cagaditas pasan Alfredo hostia pues sería divertido o no me da un poco de miedo pero bueno a ver no 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 Rus que pasa Rus Rus que me has escrito ahora repite repite con este pedazo de miclo de miclo claro que se oye apaga el foco es que no lo apago es que si lo apago no me veis lo apago a ver Loli saludos desde Figueres Cataluña donde está el museo de Dalí tengo 60 añitos y me encanta ver tus vídeos me recuerdas mucho a mí con tu edad también amo a tu perrita Soda ostras Loli un beso lo hace muy grande mil gracias por este mensaje y por estar aquí viendo a esta a esta señora impostora que no dice nada con sentido muchas gracias a ver Celia está muy interesada en saber si te sacarías oposiciones oposiciones de lo tuyo jamás no aparte creo que no hay oposiciones de lo mío más allá de entrar en televisión española que creo que sí que hay oposiciones no me daba muy bien mi época estudiantil fue una de las épocas más horribles que me han dejado traumita no volvería a estudiar nada lo siento me encantaría decir que sí que me encantaría estudiar filología inglesa o hacerme la carrera de antropología para entender la sociedad y de dónde venimos y de dónde vamos pero no estudié lo que más me gustaba del mundo que era cine luego comunicación audiovisual y hasta aquí hemos llegado o sea eso no quiere o sea si hacerme un curso para especializarme en efectos digital en efectos digitales en after effects y eso sí pero estudiar decoditos no me verás en esa en tu vida lo siento papá sé que sería tu sueño pero hasta aquí hemos llegado hasta aquí llegamos a ver quien le sigue la consigue Rose me has vuelto a hablar pero no sé tu pregunta no sé tu pregunta a ver hola Satu la verdad que tienes la piel estupenda es impresionante cómo acabas con las manchas estoy pensando en comprarme el Zip Allo podrías hacer podrías hablar un poco más de él vale el Zip Allo que es un aparatito que tengo de current body ese aparato está muy guay pero no tiene nada que ver con el momento quita manchas vale o sea sí que puede ayudar a favorecer un poco a unificar el tono de la piel y demás pero es un beneficio secundario o sea ya sabéis que para las manchas yo tengo un vídeo específico donde me quitaron las manchas dos productos de andar por casa total o sea me refiero que no son cremas que cuesten 40.000 euros pero ese aparato es más para el tema de tensar un poco la piel vale porque te da como unas pequeñas descargas bueno descargas eléctricas te da como se llama joder te da unas corrientes unas nanocorrientes que estimulan un poco aparte del colágeno los músculos para generar más colágeno y por ende que tu piel se estire porque todavía tiene elasticidad y entonces se retraiga vale pero el tema de las manchas no es su función específica vale golpes de coditos que mueve la cámara claro es que los golpes de coditos que quiere decir estudiar es que no está bien no está bien en mi persona así que no lo haré bajo ningún concepto Carmen ¿has probado la mesoterapia corporal? ¿o sabes de alguien que le haya ido bien? pues no la verdad que no lo he probado y creo que no conozco a nadie creo que no conozco a nadie voy a intentar encender la luz porque creo que se está viendo como el culo y yo no me compro una cámara para que esto se vea fatal así que un segundete me saco otra vez la braguería del culo claro es que ahora tintinean es que esta puta mierda a ver un segundito vamos perdón a ver voy a ver si puedo solucionar el tintineo este venga Carmen que tú estudiaste cámara que tú sabes tú sabes como de qué va la vaina perdonad eh voy a parar auto flicker pues no se ha parado no puedo encender esa luz no puedo encender esa luz perdonad eh un segundito que estoy probando cosas no puedo encender esa luz por camisería veis el fliqueo ¿no? esperad ¿me podéis contestar esta preguntilla por fin? sí que se ve el fliqueo este fliqueo es el tintineo este de luces horrible se ve ¿verdad? sí vale pues voy a quitarlo un segundito qué culón qué culón joder ¿y qué hago? espera qué horror pues nada ha chupado un migazo en un pocillo tengo que hacer los directos por la mañana porque esto es terrible vale estoy un poco desmotivada porque se ve fatal sin modo discoteca no te imaginas la compañía y alegría que das con tus vídeos tengo 58 años y te adoro ay gracias Maripal me hace mucha ilusión que me digáis esas cosas es la verdad así se ve bien se ve bien mujer no te preocupes es que me da el toque me da el toque tío corajito a mí me gusta o sea dijo María José Arribas Toribillo Sandra qué guay hoy voy al directo con los 10.000 pasos hechos maldita sea yo cuántos pasos he hecho hoy no os lo quiero enseñar es que ya no camino tío soy lo peor no estoy caminando nada cambia la velocidad de obturación ay María Teresa María Teresa si yo pudiera si yo pudiera toquetearse en das cosas pero no le podemos pedir más a la webcam que es una webcam de primera pero es una webcam entonces no tengo cositas no tengo ni ISO ni velocidad de obturación ni foco ni nada así que me gozo en un pocito pero bueno tengo entendido que tintineo es el tipo de luz si cambia para el próximo a la bombilla ya está tranquila ya 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 sí es un poco bueno problemas técnicos no pasa nada ay perdón es que está sonando la puerta no vamos a entrar tampoco en este monotema ¿vale? pero espera le voy a le voy a escribir un mensajín a Alfredo que le he echado un mazo y le voy a decir que no se preocupe que vengan un ratito es que le he echado un mazo aunque hace muy bueno ¿qué coño? que se vaya con la suda por ahí Shatul ¿qué tal te va la cámara para el pelo? ¿la cámara para el pelo? nisk nisk ah vale la máscara pues me da muy bien la verdad lo que pasa es que yo no paro de cagarla por mí misma y es que como os comenté hace como medio año me fui a dar las mechas a mi sitio de confianza ¿vale? al único sitio de confianza que tenía y me quemaron el pelo me achicharraron entonces todo lo que yo había conseguido con la máscara del pelo con las pastillas con el cuidado y con tal pues se fue a la mierda en cinco minutetes así que maravilloso entonces nada pues volveré a empezar pero bueno Neri dice mi novia empezó a no mover su culamen de la sofá así ya en barracama esa cosa un poco obligada y ahora es ella la que está enganchada como diría Rebeca Terán los amigos obligados las amigas obligadas son las mejores oye pues muchas gracias por hacer que sucumba y por quedarse pero como a ella le guste yo más que tú o sea no perdona o sea quiero decir como ahora yo a ti te haya dejado de gustar y le guste más a ella no ma no no verme las dos en compañía se me cae el moquillo del lío que he hecho yo aquí creando de repente palabras y frases sin sentido se me cae el moco es que quiero hacer así perdón se me cae el moquetete mensaje retirado Álvaro está diciendo cosas ilegales ¿qué ocurre? ¿qué sucede? ¿qué webcam utilizas? ¿una Logitech Full Frame in the United no no me sé el nombre ahora pero es una es una cámara ciertamente potente aunque parezca que no aunque parezca una puta mierda pero en realidad es buena ¿vale? pero ya sabemos que los directitos tienen que ser por la mañana o sea yo todavía no había montado aquí el set del chocas y tengo muchas cosas que aprender de los directos pero estamos en ello ¿vale? a ver un segundito que me ha escrito un mensajín perdonad ¿eh? vale ¿qué decís? ¿sigues con la L? ¿qué tal tu experiencia conductil? ay qué fuerte pues me tengo que quitar la L el 30 de el 30 de abril 30 de abril cumplo un año bueno el último día no bueno como el 20 algo de abril cumplo un año con la L así que ya me la quitaré me la quitaré y dejaré de ser una loser y así que súper contenta Sodita ahora mismo está en la calle está Sodita está paseando Alfredo ¿vale? porque así es bueno yo sigo la Chateau Tradición y son las 9 y voy a dormir hostia Sergio qué grande colega ni yo por cierto es que ay creía que tenía un piscón que no sabéis cómo huele mi casa no sabéis a qué huelen las nubes a qué huele la casa de la Chateau chaval o sea tengo en el forno tengo en el horno dos o sea no uno ni dos que sí dos dos costillares envueltitos en papel albal que llevan ahí cinco horas haciendo palpitaciones en la carne palpitaciones en la carne porque porque me los voy a comer están bueno no los dos costillares pero he vuelto a preparar las costillas estas deshuesadas es que estoy babeando estoy babeando maravilloso eres el sonido de las que tiene sí eres de las que tiene sonido de las teclas activo yo no puedo con él sí sí de hecho en mi curro tengo un compañero de trabajo Diego que siempre ostras me odia muchísimo porque es como siempre me dice puedes bajar el sonidito de tu teléfono es como sí sí soy soy esa clase de persona una preguntita ¿cuánto tiempo llevas con Alfredo oficialmente y cuánto hace que os conocisteis me encantaría saber bien la historia un segundito que me va a saltar un aviso por aquí pues no llevamos mucho la verdad bueno sí llevamos ocho meses ocho meses sí llevamos ocho meses ocho meses felicísimos estupendos los mejores de mi vida de la suya de la de Soda y la del mundo entero y y tío se me han pasado volando se me han pasado volando muy contenta y deseando multiplicar esos ocho meses por ochenta por cuarenta por cincuenta y por infinito porque donde es es como decía a ver Álvaro Álvaro es el que ha eliminado un comentario vayamos a ver hola Satu te descubrí en 2017 viendo tu vídeo de dilataciones y eres de las únicas youtubers que no me aburren y no me dan cringe sobre todo eres de las únicas que mi madre aguanta pues si me he ganado el respeto de tu madre es que tengo el cielo ganado oye pues Álvaro un beso muy grande a ti y a tu madre te has conseguido las dilataciones como hice yo o sigues siendo un macarrón como yo en el fondo desearía seguir siendo contésame yo lo voy a hacer este fin de semana te he preguntado un consejo que consejo tienes aparte de los que diste en el vídeo de las costillas chatungueras que te de otro consejo de las costillas tienen que estar super bien envueltas vale o sea ponle dos veces papel al bal para que estén bien envueltas porque si no no se den huesa no se den huesan no se deshuesan también vale Marla dice seis que se nota cuando las cosas si es que se nota cuando las cosas flueyen si es que sois buenísimos muchas gracias no la verdad que estamos muy felices hay que mentir ¿por qué no le gustaste a It Cosmetics? pues fíjate yo creo que no lo sé o sea hubo muchos factores entre ellos sobre todo la pandemia que nos pilló en mitad pero al ser una marca yo creo que con mucho mucho renombre ¿no? y mucha elegancia y mucho tal a pesar de que me escogieron porque les gustaba mi naturalidad yo creo que luego se arrepintieron y no les gustaba que yo fuera tan campechana y como tan de andar por casa sinceramente es la lectura que yo saco pero bueno al igual que o sea todos nos equivocamos y yo creo que ellos no sé o sea se arrepintieron de cogerme sinceramente es lo que pienso o sea que ya está ¿qué más decís por aquí? Ingrid dice sí tío mi madre también me pregunta cuando estoy viendo YouTube ¿no hay vídeo de la chatu? qué grande tío qué grande o sea es que me encanta por ejemplo no sé si os puedo ver si os puedo enseñar pero yo cuando entro a mi perfil de YouTube veo los rangos de edades que más predominan en en mis suscripciones en mis suscriptores es que me explico fatal colega o sea me sale cuál es la media de edad que ve mis vídeos y es muy fuerte porque tío ven mis vídeos desde los o sea el mayor rango de edad que ve mis vídeos está entre 30 y 50 más o menos y eso me hace muy feliz sinceramente de verdad o sea es una chorrada pero me hace muy feliz Silvia Carca me dice yo conocí y compré It Cosmetics por ti y seguro que les llevaste muchos más clientes a ver ojalá o sea yo no tengo nada malo que decir de la marca porque o sea tenían productazos y eran súper o sea la verdad que es que eran una pasada solo que creo que pues no terminamos de congeniar perdón ¿has probado alguna vez Yepoda? ¿cuál es tu opinión? veo que lo pronuncian demasiadas influencers y no me fío de que la opinión sea real pues mira Laura yo empecé yo trabajé con It Cosmetics al principio de los tiempos ¿vale? y sí que es verdad que me gustaba un montón realmente me gustaba un montón ¿qué ocurre? que yo dejé de trabajar con ellos porque evidentemente era un canteo como estaban haciendo como habían decidido llevar un poco la publicidad de sus productos es decir yo veía que habían estaban trabajando con muchas influencers y que incluida yo en ese momento y a todas nos pedían que publicáramos el mismo mismo tipo de contenido en las mismas fechas entonces yo dije tío es que esto va a crear un rechazo brutal porque es que da igual el buen producto que estés vendiendo que con esta dinámica y esta estrategia a la gente es que le va a oler a podrido o sea fatal va a decir otra publicidad otra publicidad afuera no me lo creo no me lo creo nada entonces no me bajé del carro sinceramente porque me parecía como no sé no me gustó como lo estaban llevando pero sí que me gustaban mucho sus productos de hecho la crema de noche que tienen de lavanda me gustaba un montón porque me recordaba justamente ahora que lo decís me recordaba mucho a la crema de noche que también tenía It Cosmetics simplemente por el olor a lavanda y porque era súper nutritiva me gustaba un montón y también la la mascarilla que tenían así amarilla para limpiar los poros me gustaba un montón entonces sí que pienso que es una buena marca pero creo que la estrategia que tienen es pésima porque de verdad o sea es que a mí hasta a mí de verdad que estoy metida en estos mundos cuando veo veo vídeos de mis compis y veo que todas a la vez sacan la base de maquillaje esta cushion ahora y es que todas 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 pues que no es una crítica hacia ella sino es una crítica hacia la marca y decir hostia colega diversifica un poco o sea márcate unos tiempos diferentes porque si no es que es un canteo máximo ¿sabes? y es que va a sonar a mentira todo lo que te cuenten va a sonar a mentira porque creo que lo has hecho un poco mal pero bueno yo no compro Yepoda simplemente por la publicidad que hacen en mi opinión es contraproducente claro es que es una es que es una putada es una putada porque cuando te obligan a hacer tanta publicidad o a ser o a tener un briefing como súper concreto en plan no te salgas de aquí tienes que decir esto tienes que enseñarlo de esta manera al final hostia atas a a las creadoras de contenido de las manos y haces que hagan el mismo contenido en el mismo tiempo diciendo exactamente lo mismo y es que eso resta creibilidad tío es que no sé yo es que si fuera la dueña de la marca de cualquiera es que tendría tan claro cómo hacer las colaboraciones que que no sé o sea sobre todo libertad libertad porque cuanta más libertad dejes al al creador de turno es que más real vas va a poder ser ¿sabes? en cuanto en fin bueno bueno Maica Rodríguez me dice que me quiere enviar un correo privado me quieres echar la bronca por algo ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? sí tengo un correo marketing.chatunga arroba gmail.com a ver Bittersweet me encantaba esa canción o grupo que era Bittersweet era una canción ¿no? vale me dice compré el champú de Olaplex y ahora quiero el champú Icon ¿cuál es tu champú favorito en este momento? pues mira en este momento ninguno de los dos pero eso no quiere decir que los dos sean malos para mí cualquiera de los dos me parece un acierto tremendo cuando estuve usando el champú de Olaplex estaba súper feliz nunca tenía el pelo tan limpio me encantaba toda la espuma que hacía me flipaba pero mi cuero cabelludo mi pelo se acostumbró y tuve que cambiar lo mismo que pasó con el champú Drench el morado hidratante de Icon fue una locura cuando lo empecé a usar o sea de esto que lo usas el primer día y notas absolutamente todo como un champú de dejar el pelo tan hidratado como tu pelo está tan sano maravilloso pero llegó un momento en el que ya dejó de hacerme efecto y ahora estoy con un maldito y puro champú de El Vive Rojo que me va fenomenal hasta que deje de irme bien así que sí que creo realmente que tu pelo se acostumbra y yo lo he vivido varias veces así que te diré que tanto el de Olaplex como el de Icon son geniales hasta el día del juicio final que dictamine tu pelo Recomendación de Freshly Cosmetics pues ojo al dato ¿vale? he estado colaborando con ellos el pasado año y por supuestísimo lo primero de todo el aceite corporal que me acuerdo que lo estuvo recomendando mucho Rebeca Terán cuando estaba embarazada de mellizos y a mí me pilló justo en mi bajada de peso y quería durante esa bajada de peso quería echarme o sea quería encontrar una crema o un aceite súper mega hidratante para que me ayudara un poco con el tema de la elasticidad de la piel porque sabía que si bajaba una vez más de peso o sea mi tripilla ya se iba a quedar colgorona y entonces me pillé el aceite y fue maravilloso un poco rollo porque es un aceite que no se absorbe muy rápidamente entonces yo me lo ponía en la tripa y me quedaba castigada en la cama hasta dormirme pero da igual o sea merecía la pena porque me evitó muchísimo tener estrías me ayudó muchísimo con la elasticidad de la piel o sea encantada y luego os lo dije en el anterior me encanta una crema que me enviaron creo que se llama Ascorbic Serum no sé qué bueno es para el acné para prevenir el acné pero sobre todo yo flipo porque lo uso como primer sabes porque te deja la piel super mega suave te alisa los poros además de una forma buena porque ya sabéis que las siliconas también te alisan los poros pero te los obstruyen y este serum no lo hace con lo cual maravilloso así que estoy muy contenta con Fresley entrar buscando vidi y encontrar un maravilloso directo de la chat pues a ver aprovechemos que cuando Alfredo el pobrecito mío suba es que tía no quiere decir que me corte el rollo pero me da muchísima vergüenza grabar y me pongo en modo tonto entonces cuando entre por esa puertecita le hacemos un par de preguntas para que lo pase mal él y luego hombre Marta ¿has visto la serie Sexo en Nueva York? es la mejor serie del mundo te la recomiendo la han puesto en Netflix of course que la he visto mi personaje preferido es Miranda o sea es la mejor del mundo y sí sí Sexo en Nueva York es buenísima and just like that creo que ha perdido o sea no me gusta nada porque es un es que no trata en ningún tema real sabes o sea antes Sexo en Nueva York trataba todos los temas del mundo mundial que te podían pasar como mujer teniendo relaciones con un hombre reduciéndonos mucho y ahora es como un vamos a quedar bien con todo el espectro mundial de cosas que hay sobre la mesa no vamos a aportar ninguna información valiosa para nadie solo vamos a dejar claro que somos una serie inclusiva fin entonces como que me aburre un poquete pero aún así me la trago con patatas porque me gusta mucho a ver Nuris dice tú mandas a Alfredo a pasear y yo a bajar la basura no no Alfredo se ha bajado la basura hombre no va a dar el paseito en balde a ver estoy intentando leer un poco perdón perdón esto es horrible minutos en silencio fatal a ver estoy de acuerdo contigo vamos a forzar la inclusividad estamos hablando de lo de la serie I'm just like that de sexo en Nueva York justo es que no no hay o sea no hay más que decir si todos apoyamos toda la diversidad de sexualidades bla 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 pereza también meterme en este tema fin o sea pereza me refiero porque no quiero que se me malinterprete nada de lo que pueda decir ya que son temas que están como muy sobre la mesa y que todo el mundo está con la lupita para saber si tú pecas total o no y poder acusarte y poder lapidarte yo no me quiero meter aquí respeto absolutamente todo lo apoyo todo y así no me mojo en nada no en serio o sea yo soy una persona mega respetuosa con absolutamente es que ya me voy a empezar a meter no joder si pasa pasa vale sí no te preocupes gorde ya ya me han dicho que por qué no te quedas si respondes algunas preguntas en la lejanía eso me suena a plan tuyo a plan mío lo han dicho ellas yo no lo he dicho un segundo un segundo dice tú tengas costillar y yo me voy a hacer un zarangolico murciano hostia que es un zarangollo es que he hecho costillas tiene muchas rimas para el dueño no sé no un paparajote paparajote no lo he probado nunca ¿sabes lo que es un paparajote? de la manguique bueno de Murcia también tiene muchas rimas el paparajote sí ¿con qué? pero tú sabes que el paparajote es lo que va como envuelto en una hoja y que la gracia es que la gente se come la hoja y no se puede comer la hoja ¿sabías eso? no es que el paparajote se hace con creo la hoja de un limonero y entonces la gente se cree que se tiene que comer la hoja y no solo le da sabor bueno dijo aquella que no sabe nada ah bueno es que Alfredo está esperando a que le lancen preguntas a ver Alfredo ¿cómo nos conocimos? nos conocimos en una fiesta swinger que eso es mentira es que le encanta llena de cuarentones cuidado a mí me quedan cuatro años para ser de ese grupo así que que es mentira que es mentira que no nos conocemos en un además swinger de Kate yo no tenía pareja ni tú tampoco no pero fuimos con amigos ¿qué dices? ¿te crees que esa versión es mejor que la de Tinder ¿no? o sea no no es que le encanta decir eso a sus amigos tío en fin a ver oye las respuestas son mías deja que responda como yo quiera ¿no? a ver Alfredo dicen manías de Carmen ¿por dónde empiezo? ninguna ninguna ¿empezamos por los cojines? oye que antes la cama conmigo es súper divertida le he enseñado un mundo nuevo lleno de 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 preciosidad y y y utilidad dice que tengo demasiados cojines y tenemos dos tenemos dos cojines ay es que me encanta no mira me van a entender si hay alguna en la cama ya mal pero a ver hay arrugas no es que hay algo súper gustoso seguro que alguna me entiende en en mi cama tengo una almohada de estas largas ¿vale? o sea no tengo dos individuales sino tengo una almohada de estas largas entonces cuando hago yo la cama sola es horrible porque la almohada siempre queda la sabanita o sea la la funda de la almohada siempre queda arrugada entonces cuando hacemos al frío yo juntos la cama que es algo que me encanta solo por esto que voy a contar es porque él coge con sus manitas del extremo de la funda de un lado y yo de la otra entonces colocamos así la almohada perfectamente tenso y maravillosa y es que es lo mejor de que íbamos juntos voy a decir una cosa si te cojines una mantita encima bueno es que tienes un corajito en la mantita sola también ¿para qué sirve? porque si de repente tienes calor o sea frío voy a pasar frío pero no es una mantada que ni quita el frío ni quita el calor bueno a ver Silvia pregunta Alfredo ¿a ti también te gusta la isla de las temptations? isla de las felaciones como le llama él no sé si era la primera o la segunda temporada ¿qué opinas de esta? ¿qué opinas? esta se la ha tragado evidentemente ¿qué opino? porque yo lo obligo un poco ¿cuál es mi opinión? que ya no es tan genuino como antes claro es que ya van un poco pero siempre sorprende siempre sorprende hombre tentador bueno pero está un poquito preparadillo para que guste o quizá la realización no es no sé no sé cómo va pero a lo mejor te enseñan solamente lo que ellos quieren que veas no me digas sí pero en las anteriores no pasaba eso bueno la primera en la que yo vi no pasaba eso bueno bueno se les lleva mucho las manos sí a ver ya van un poco con el trabajo aprendido pero bueno a ver ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? esas manías te acabarán gustando Alfredo y lo sabes hombre a Alfredo ya le gusta la tensitud de la funda de la almohada te diré le encanta y no tengo más manías no tengo más manías ah Alfredo ¿cómo te quedaste? no ¿cómo descubriste que Carmen era influencer? youtuber por favor a ver tenemos que os hago un aviso ¿vale? o sea Alfredo no tiene memoria o sea de hecho no está contestando porque no se acuerda no no estoy haciendo memoria que es lo complicado de mi vida el hacer memoria pero sí recuerdo que había cosas incontruentes que no me pegaban de tu vida entonces era como al final ya al cabo de unas pocas semanas ya caíste no no es mentira es mi respuesta caí en qué caí en qué caíste en que cuando te preguntaba en qué currabas y eso pues soy editora y nunca vas a trabajar pues entonces es como editora que nunca voy a trabajar sin vergüenza soy freelance te lo dije yo porque no quería que me descubrieras y mentirte a la cara y se lo dije como a los cuatro días de conocerle porque dije esta relación no puede estar basada en una mentira dicen que no se te oye no 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 se puede acercar no se te oye cariño mío que trabajen los demás mira esto es muy arriesgado esto que está pasando Alfredo Saldea anonimato una manía que tienes que odio la peor manía que tienes que la odio infinito a ver me sigues llamando Alfredo es que como te llamas pues por un diminutivo porque Alfredo me parece feo chicos tu nombre a mi tampoco me gusta Carmen es que no de repente quiere que le llame Al sabes me da igual pero lo siento yo cuando te pregunté como te llamas me dijiste Alfredo a ver es que a mi nombre Alfredo me parece bonito Alfredo es peor mira como te decía mi compi de curro Alfredo te gusta más de Alfredo Alfredo es divertido Alfredo Rafa te llama Alfredo Alfredo ¿te gusta más? no lo siento llegas tarde o sea que no te puedo llamar Alfred de repente parece que eres mi colega del parque ¿sabes? Alfredo ¿qué pasa colega? lo siento sí somos súper amigos somos best friends forever pero Freddy Popis la sona Popis y Freddy Popis oye ala claro dicen Alfred suena a mayordomo de Batman no es que ¿cómo se llamaba el mayordomo? no se llama Alfred Alfredo se llama Alfred Alfred Hitchcock es muy difícil ¿cómo se llama? Alfred ¿no? el extraterrestre no ¿qué dices? ah Alfred que tenía una ensayimada en la nariz ¿quieres que te llame una ensayimada en la nariz? no al fin Alfred y Popis mola si te vas a quedar con Alfred y Popis ¿cómo? me dicen que te tengo que llamar Potter pues ojo al dato es que Alfredo tiene una pedazo de cicatriz aquí así hace así porque se eres un Potter sí bueno ¿tú sabes quién era Pepa y Abelino? sí claro pues dicen que somos Pepa y Abelino Abelino me preguntan Carmen ¿qué es lo que más te gusta de Alfie? ahí ves Alfie pero es que yo ya no te puedo llamar nada de eso Freddy Potter te dicen ¿qué es lo que más me gusta de Alfredo? me gusta todo lo que más mira voy a decir lo que más me gusta de Alfredo físicamente y lo que más me gusta de Alfredo en su interior lo que más me gusta de Alfredo físicamente ¿sabes lo que es? ¿físicamente? sí la sonrisa es su sonrisa y su piñoloco no 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 a ver es verdad es que Alfredo tiene una sonrisa muy bonita y entonces físicamente me gusta mucho bueno físicamente me gusta entero pero o sea de persona es que no podría decir una cosa es que eres a mí qué carita de cachorrizo no pues me gusta me gustas todo tú es que es muy raro estar hablando de ti hablando aquí en fin dicen que me estoy poniendo tierna te imagino si coge un experto y a la cámara y no chaval o sea no pasaría nada pero bueno no lo quiso hacer pero dicen por aquí que por qué te da vergüenza salir en fotos en Instagram y y si en YouTube pero si en YouTube no ha salido nunca y en Instagram he salido con la cara pixelada a menos de que me hayas tomeado ah bueno es que Alfredo no ve mis vídeos o sea le doy pereza ¿sabes? ¿de qué vas? es que me interesa mogollón la cremita de la cara ¿lo ves? se piensa que hago vídeos de cremitas mejor mejor es que sabéis se tomó al pie la letra cuando dije cuando le conté que subía vídeos a YouTube le dije por favor no veas los vídeos y conocíme a mí en persona bla 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 pues se lo tomó tan tan al pie la letra que no ven ni un vídeo mío ¿sabes? ¿qué compras? las compras al Mercadona si tengo que ver ah que todos mis vídeos son las compras del Mercadona anda este anda este sí sí por cierto ríete tú de lo que he editado el domingo del Mercadona ¿eh? ¿qué pasa? ¿val? ¿lo ha salido bien? no ya lo verán ya lo verán esto ¿no? ya lo verán ¿esto? no ¿no? vale vale Alfredo no se está enterando de nada bueno me estoy no me gusta nada la calidad del vídeo está claro que aquí tenemos que grabar por el día esto es una cartofa una cagofia sin cofia no porque tintinea todo sí es led y tintinea así que nada que vamos a dejar el directo una hora y media ha sido corto pero me esperan unas costillitas que tengo que rematar en el horno así que nada daros muchísimas gracias por haber estado aquí pues en este martes super random que ya os digo que este domingo va a estar el vlog del cambio de look ¿vale? que se está editando a velocidad ultra mega lenta pero ahí estamos así que nada me trago un gasesito nos vemos el domingo mil besos enormes muen 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 y chaito y no os hablas por aquí detrás que cuando le doy a finalizar hay un relentí ¿vale? que ya te veo ahí es que están tetotas ¿sabes? de repente bueno mil besos chao hasta el domingo esperadme ¿vale?